Imagina que tienes en tu WhatsApp datos importantes sobre tú si te quedaste sin historial de WhatsApp y estás buscando una solución rápida y eficiente, nosotros podemos ayudarte. Ahora mismo te explicamos qué hacer. ULT Data WhatsApp Recovery es un software especialmente diseñado para recuperar datos de WhatsApp de forma fácil y eficiente. Para ello, solo tienes que seguir estos pasos, conecta tu teléfono a la computadora. Puedes suscribirte a nuestro canal mientras esperas el escaneo. Elige los datos que necesitas restaurar y selecciona Recuperar a PC. En la computadora puedes restablecer archivos perdidos y el dispositivos móviles solo contactos y mensajes. Tu equipo debe estar encendido para conectarlo al computador con el cable de datos. En este caso, el programa detecta el equipo automáticamente. Escanea tu dispositivo para detectar datos de WhatsApp eliminados. En caso de que las alternativas anteriores no sean las mejores para ti, ULT Data WhatsApp Recovery es tu mejor solución. ¡Gracias!